Natividad Estéreo Una oración que se hace vida Para que toda la vida se convierta en oración Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM Y a este su programa Casa de Oración Reciban un cordial abrazo de parte de quien le vamos a acompañar En esta tarde con mucho entusiasmo y cariño Todos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica nos acompaña nuestra amiga y hermana servidora Sara Hola Sara Sara, un nombre muy hermoso Princesa de Dios Claro que sí Y frente a los micrófonos mi esposa Eglis Y quienes salen Iván Les damos la más cordial bienvenida Hola Eglis Hola Iván, hola queridos amigos Felices de poder estar nuevamente con todos ustedes Bueno, después de muchas situaciones que nos habían impedido Poder cumplir con este hermoso mensaje que el Señor nos ha dado Que nos ha regalado Pero ya les pedimos sus oraciones Y les pedimos que bueno Al Señor que nos conceda esa gracia de poder continuar con amor Con alegría Porque estos mensajes que nosotros llevamos siempre Son para nosotros primeramente, de verdad Que nos enriquecemos nosotros Pero también pues para todos aquellos que quieran abrirle el corazón al Señor Por eso les pedimos hoy Que abran su corazón a Dios Que le pidamos al Espíritu Santo Su luz, su paz Que todos en la casa podamos escuchar Estas reflexiones que vamos a hablar Vamos a hablar sobre el poder curativo de la gratitud Que es muy, pero muy importante Entonces mis queridos hermanos Vamos a estar muy atentos Y pidiéndole pues por supuesto también A nuestra Madre, la Reina del Cielo, ¿verdad? A María Inmaculada Que llamaría bajo la vocación también de la Virgen María de Jerusalén Que nos ayude Que siempre esté al lado de nosotros Y le entregamos en este momento A todos nuestros seres queridos A todos nuestros familiares Te entregamos Señor también Todas esas situaciones que pasamos Que cada quien tiene pues una cruz Y todas esas las entregamos al Señor Para que Él nos ayude a cargarlos Porque Él dice Vengan a mí todos los que estén cargados y agobiados Que yo los aliviaré Tomen mi yugo porque mi carga es ligera Entonces ayudemos Que el Señor nos ayude a llevar el paso de la cruz Porque de esa manera pues Lo podemos hacer con amor Con alegría Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine Y bueno, Él nos va a ayudar a salir victoriosos de todo esto Hoy queridos hermanos Bueno, si vamos a hablar del poder de la gratitud No sé si nos dará para dos programas Pero me mandaron precisamente una reflexión Que quiero que leamos Especialmente y quiero que ustedes escuchen Especialmente para los padres de familia Y también para sus hijos Si tienen asociados a su lado Póngalos allí Dice Buscando empleo Era un hijo que no le gustaba vivir en casa de su padre Por la constante irritación de su parte Si no vas a usar el ventilador Apágalo La televisión está encendida en la sala donde no hay nadie Apágala Cierra la puerta No gastes tanto el agua Así como nosotros lo hacemos muchas veces con nuestros hijos Arregla tu cuarto En tantas cosas Al hijo no le gustaba que su padre lo molestara por esas pequeñas cosas Él tuvo que tolerarlas hasta cierto día En que recibió una invitación para una entrevista de trabajo Tan pronto como consigue el trabajo Voy a dejar esta ciudad No escucharé ni una queja más de mi padre Estaba cansado de su papá Y eso fue lo que él pensó Cuando salía a la entrevista El papá le aconsejó Responde a las preguntas que se te hagan sin dudar Incluso si no sabes la respuesta Menciónalo con confianza Él le dio más dinero del que realmente necesitaba para asistir a la entrevista El hijo llegó al lugar de la entrevista Y se dio cuenta de que no había guardias de seguridad en la puerta Aunque la puerta estaba abierta hacia afuera Probablemente era una molestia para las personas que pasaban o entraban por ahí Él cerró la puerta y entró a la oficina En ambos lados del camino pudo ver hermosas flores Pero el jardinero había dejado la llave abierta Y el agua en la manguera no dejaba de correr El agua se desbordaba en el camino Él levantó la manguera La cambió de lugar Y la puso cerca de otras plantas que la necesitaban No había nadie en el área de recepción Sin embargo Había un anuncio donde decía que la entrevista sería en el primer piso Subió lentamente las escaleras La luz todavía estaba encendida a las 10 de la mañana Probablemente desde la noche anterior Él recordó la advertencia de su padre ¿Por qué está saliendo de la sala sin apagar la luz? O sea, se acordaba de los consejos de su papá, ¿verdad? De los hábitos que su papá le quería inculcar Parecía que podía escucharlo ahora Incluso sintiéndose molesto por este pensamiento Buscó el interruptor y apagó la luz Arriba, en un gran salón Vio a más personas sentadas esperando a su vez Él miró la cantidad de personas Y se preguntó si tenía alguna oportunidad de conseguir el trabajo Entró en el pasillo con algo de nervios Y pisó el tapete de bienvenida Colocado cerca de la puerta Pero se dio cuenta de que estaba boca abajo Enderezó el tapete con algo de irritación Los hábitos son difíciles de olvidar Él vio que en las filas al frente Habían muchas personas amontonadas esperando Mientras que en las filas de atrás estaban vacías Y varios ventiladores estaban funcionando juntos a ese asiento Él escuchó la voz de su padre de nuevo en su interior ¿Por qué los ventiladores están conectados en el área donde no hay nadie? Entonces él apagó los ventiladores Que no eran necesarios Y se sentó en una de las sillas vacías Vio a muchos hombres entrar a la sala de entrevista Y salir inmediatamente por otra puerta Así que no se sabía de manera alguna Nadie podía adivinar lo que estaba pasando en esa entrevista Cuando llegó su turno Él se detuvo ante el entrevistador con cierta preocupación El responsable tomó sus papeles Y sin mirar su currículum Le preguntó ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Él pensó ¿Será una pregunta capciosa que se está haciendo en la entrevista? ¿O es en serio que me están ofreciendo el trabajo? ¿Qué estás pensando? Preguntó el jefe No le hacemos preguntas a nadie aquí Pues creemos que a través de ellas No podremos evaluar las habilidades de alguien Por lo tanto Nuestra prueba es evaluar las actitudes de la persona Hicimos algunas pruebas basadas en el comportamiento de los candidatos Y observamos a todos a través de las cámaras que tenían allí Ninguno de los que vinieron aquí hoy Hizo nada para arreglar la puerta Ni la manguera Ni el tapete de bienvenida Ni apagar los ventiladores o las luces que estaban funcionando inútilmente Tú fuiste el único que lo hizo Por eso decidimos seleccionarte para el trabajo Dijo el jefe Él siempre solía molestarse con la disciplina de su padre Pero hasta ese momento se dio cuenta De que gracias a ella consiguió su primer trabajo Su irritación e ira por su padre desaparecieron completamente Decidió Decidió entonces Que llevaría a su padre También al trabajo Y regresó a casa feliz Todo Reflexión Todo lo que nuestros padres Nos dicen Es por nuestro bien Eso es para los muchachos Deseando un futuro brillante para nosotros Para convertirnos en seres humanos de valor Necesitamos aceptar amonestaciones, correcciones y orientación Que eliminen los malos hábitos y comportamientos Eso es lo que nuestros padres hacen cuando nos disciplinan Nuestro padre es nuestro maestro Cuando tenemos 5 años es un villano Cuando tenemos alrededor de 20 años es una guía para toda la vida Las madres pueden ir a la casa de sus hijos cuando envejezca Pero el padre no sabe hacer eso No sirve de nada lastimar a tus padres cuando están vivos Y lamentar cuando se vayan Trátalos bien siempre Fin de la historia El fin, sí De verdad que cuando yo lo leí hoy Se me acaba de apagar el celular Gracias a Dios Me alcanzó para poder leerlo Este, me pareció una reflexión muy linda Muy hermosa Tanto para los padres como para los hijos Porque también la palabra de Dios nos dice Que no exasperemos a los hijos, ¿verdad? Pero que los padres pues tenemos la obligación de educarlos También nos dice que Que debemos corregir fraternamente Y hay que corregir a los hijos Porque los hijos son esos diamantes en bruto Que Dios nos da para nosotros hacer de ellos Hombres y mujeres de viernes Así es Vamos a escuchar un tema musical Y a regreso venimos a compartir más Sobre lo que acabamos de escuchar Y por supuesto que tiene que ver también Con el tema que hoy queremos compartir con ustedes Que es el agradecimiento Ya volvemos Gracias por estar en sintonía de Casa de oración Bien, continuamos Continuamos en su programa Casa de oración por Radio Natividad Proclamando la buena nueva al mundo Y ya pronto, Egris La próxima semana, ¿verdad? Es la noche de luz Sara ¿Sí? Sara Sí, claro 29 Están todos cordialmente invitados Sábado Exacto Y es en el día A partir de las 5 de la tarde Con el favor de Dios Así que están todos cordialmente invitados De todas maneras, esta semana A través de los diferentes programas Y de la programación de Radio Natividad Estaremos animándonos Unos con nosotros Claro que sí Ya tenemos por allí los flyers Tenemos por allí las invitaciones Y bueno, la idea es que podamos asistir Bien Hoy tenemos un tema muy bonito La gratitud Y hace un momento En el segmento anterior Mi esposa hablaba Sobre esa historia, ¿no? Esa historia tan bonita de A ver, ¿cuántos padres, no? Y yo, nosotros Bueno, nosotros también fuimos hijos Indudablemente Y nuestros padres para con nosotros Y nosotros para con nuestros hijos Y seguramente eso se irá Transmitiendo generación en generación Que es el deber ser Porque A ver ¿Será que lo hacemos nosotros como padres Así a nuestros hijos Lo hacemos para Para que se moleste Para que se sientan amargados Para que se sientan Ay, si es cansón Mi papá o mi mamá No lo hacemos Porque sabemos que En el futuro Eso será importante Para sus vidas Para su relación Incluso Como este ejemplo Que le sirvió a este hombre ¿Para qué? Para poder conseguir incluso un trabajo Definitivamente Porque Va más allá Las actitudes La manera de ser De la persona Que parte Desde Desde las casas, ¿no? Desde lo que aprende en casa Para bien Por supuesto Para bien siempre Para bien Para bien estar Y para bien Entonces Realmente ¿Cuánto no? Nosotros debemos agradecer A nuestros padres Por lo que nos han dado O sea que el agradecimiento Humildemente Comienza En la casa Grandes cosas Pero siempre Siempre Pensando en qué En el futuro De nosotros como hijos Sí, definitivamente Los padres Siempre hacen las cosas Porque Este Quieren el bien Para sus hijos Lo que pasa Y fíjense algo Una vez Nosotros Uno de nuestros Tres hijos Era Muy tremendo De pequeño No No Si les contáramos Las cosas No Pero yo no No Decían Tragamonedas Porque Una vez Se comió Una moneda Este Pero Hablando En ese momento Con una psicóloga Yo recuerdo Que ella nos decía O se cansan ustedes O se cansa él Y muchas veces Cuando nosotros Nos cansamos Entonces ellos Siguen haciendo Las cosas Que Hacen Y uno dice Ay no Ya estoy cansado Yo ya les he dicho No Nosotros no nos podemos Cansar Los que se deben Cansar serán ellos Hasta que Agarren el hábito Es difícil Mis queridos hermanos Es difícil Y cuando Por ejemplo Tenemos situaciones Que Nos Nos Roban el tiempo ¿Verdad? Para otras cosas Para dedicarles A otras cosas Por eso es que Les queremos hablar Precisamente Del poder De la gratitud Del poder De la gratitud Para sanar Definitivamente Tenemos que darle Muchas gracias A Dios Porque Cuando Mire El exterior No va a cambiar No va a cambiar Definitivamente Siempre van a existir Los problemas Los sustos Este Bueno Tantas cosas Los que tenemos Que cambiar Somos nosotros Internamente Y eso es lo que Tenemos que pedirle Al Señor Que nos ayude Ser agradecidos Que nos regalen Los dones Los carismas Y los frutos Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el único Que nos puede llenar De paz De alegría De amor Entonces Y el agradecimiento Definitivamente Es un regalo Y a Dios Le encanta Que seamos agradecidos El amor Tú lo acabaste De decir Es parte fundamental En todo esto A veces Es cuando Es cuando Nos esforzamos De una O otra De angustia De angustia De lo que Puede estar Pasando Pero a veces Con solo Dejarnos Amar Escuchen Con solo Dejarnos Amar Podemos Resolver Tantos Problemas Cuando Nos dejamos Empapar Tocar Por ese amor Que nos viene De Dios Que nos viene Del mismo Señor Y de los que Están a nuestro alrededor Porque el Señor También utiliza Personas Que nos quieren Ayudar Que nos quieren Decir una palabra De aliento Una palabra Que nos ayude En ese momento De angustia O dificultad Y que nos llena ¿Para qué? Para poder Retomar Nuevas fuerzas Y poder seguir Adelante Y poder afrontar El problema O las dificultades Que estamos pasando Pero no nos En ese momento No nos damos cuenta De eso Que Dios A través de esa persona O el mismo Dios A través de su palabra Nos habla Y que nos quiere Animar Y que nos quiere Dar esa fuerza Que nos quiere Consolar Para poder Seguir adelante Pero nosotros Estamos en otro momento Pensando de otra manera En ese momento Y después ¿Qué sucede después? Cuando pasa la tormenta Cuando viene la calma Es que nosotros Pensamos Y decimos Bendito sea Dios Que Dios Que Dios No me dejó solo Que Dios Puso en mi camino A esto O aquello O aquel programa De radio Que estaba Escuchando en Natividad Por casualidad Puse radio En Natividad Y alguien decía Tal cosa Mira Eso me llenó Eso me dio fuerza Me dio fortaleza Para poder seguir adelante Y para poder afrontar La dificultad Sí, mi amor Cuánto no debemos Agradecer Por tantas bendiciones Que no nos damos cuenta En este instante En este momento Pero después Si nos vamos a dar cuenta Mire Yo te puedo decir una cosa Bueno ¿Qué fue lo que le pasó? Ya con esto termino ¿Qué fue lo que pasó con la historia que tú contaste? Claro Hace poco Hace Un tiempo Tiempo Que por eso Nos tuvimos que ausentar el programa Pasamos por una situación difícil Muy difícil Yo pasé una situación muy difícil Familiarmente Y de verdad que Ay Fue algo Muy fuerte Bastante Y entonces Yo Yo no sé Yo sentía la presencia de Dios a mi lado Mientras yo iba a un lado Iba al otro Llamar Hacer No sé qué Yo sentía la presencia La presencia de Dios a mi lado Por supuesto Es difícil Es muy difícil Y es difícil Mis hermanos Porque a veces Nosotros pensamos Porque viene un problema Y otro problema Y otro problema Y como dice un sacerdote Los problemas son tan Cobardes Que cuando llegan Llegan todos juntos Entonces hay momentos En que uno siente Que Dios no No nos ama O sea Que Dios no me ama Personalmente A lo mejor Dios se ama Fulanito Porque ese sí La va bien Dios ama al otro Y yo que tanto Me esfuerzo Y todo lo demás Pues tengo tantos problemas Entonces Tenemos que pedirle Al Señor Primeramente Para poder ser agradecidos Tenemos que pedirle A Dios Que Dios que nos conceda A Dios que nos conceda Esa gracia Ese instrumento Quiero quiera experimentar Las costillas No temo No temo ningún mal Dificultades Dice la palabra de Dios En Isaías 49 Versículo 14 Dice el Señor El Señor Lo que Dios que nos conceda Pero Somos limitado Pero somos limitados Pero somos limitados Y es ahí cuando Dios Entra en nuestras vidas Y es cuando miramos al cielo Y es cuando miramos al cielo Y decimos Bueno Señor Pero qué pasó No me salió Necesito ahora de ti Y mira Cuando miramos al cielo Pero ahora me estoy mirando A Sara Porque vamos a escuchar Un tema musical Y a regreso Venimos con más de casa Bueno Jesús y María Los primeros invitados De nuestro hogar Así es Así es Jesús y María Los primeros invitados En nuestro hogar Y yo te pregunto ¿Cuál es tu primer invitado? Invitado ¿No? Invitado en tu hogar ¿Cuál es? A ver Pensemos en este momento Mi esposa diría La televisión El celular El fútbol Bueno yo también Pero muy importante Tener a quién A Jesús Y a María En tu hogar Ahorita que estás hablando De eso Mire Quiero decirles una cosa Que este A lo mejor no lo entienden Pero que Uno tiene que tener cuidado También como padres ¿No? Los muchachos a veces Por internet O por televisión Ven películas De terror En la casa Ajá O ven películas Que no No deberían ver Entonces Yo siempre digo esto ¿Quién está detrás De esas películas? ¿Quién hizo Esas películas? ¿Alguien que Estaba con Dios? ¿O alguien que estaba? Porque para Para armar una trama Así Tan Y por lo menos Y por lo menos ahorita Que están Casi todos los canales Pasan cosas de terror Porque como viene Halloween Entonces están Están pasando cosas de terror No hay Halloween Sí a la noche de luz Entonces este Miren Es una ventana Que uno le abre Al mal En la casa Muy importante De verdad Este No hacerlo No hacerlo Porque tenemos que Tenemos que tener Cuidado con eso Tenemos que estar Presentes Bueno Por esa situación Y bueno Nosotros nos hemos Mandado saludos Este Saludamos a todas Las personas Que nos están Escuchando Claro Este Que Dios los bendiga Y también estaba Tú sabes que en estos días Fue una vecina Para la grita A un novenario De un familiar Que se había Había fallecido Y alguien le dijo Ay yo quiero Yo quiero Usted conoce A A Ibaña Entonces ella le dijo Si ellos son vecinos Míos Ay yo quiero Conocerlos Yo siempre los escucho Si no me digo el nombre Pero me dijo que cuando viniera La iba a llevar para la casa Entonces bueno Saludo mucho A todos los que nos están Escuchando Por supuesto Mi gente de la grita Que Dios los bendiga Y A todos A todos Porque Quienes escuchan Radio Natividad Mira Ahorita de verdad Con todo esto Que está sucediendo Escucho gente Que me dice Que desde que se levanta Bueno Eso siempre lo había escuchado Pero ahorita más Gente que desde que se levanta Hasta que se acuesta Están escuchando Radio Natividad El rezo del Santo Rosario Todo Todo Todos Todos los programas Y todo lo demás Si tenemos saludar también A Arfilio Seguramente A Arfilio Convalesciente Allí en su casita Recuperándose Cuidándose Y mimándose El uno al otro Seguro que si Bueno Que el Señor le dé pronta Recuperación a Arfilio Que son unos grandes Grandes instrumentos Sí Bastante De verdad que sí Ánimo En el nombre de Dios Y pronto Puede ser que aquí En la noche de luz El sábado 29 Lo tengamos aquí Brincando y bailando Bueno Le mandaron un mes de reposo Un mes de reposo Absoluto Brincar allá en la cama Pero con el pie tranquilo Con el que lo esperaron Tranquilo Así es Este Bien Ajá Continuamos hablando De este tema tan bonito Del agradecimiento Y a ver El poder de sanación Del agradecimiento Porque es eso que estamos hablando El poder de sanación De agradecimiento Como el poder reconocer Que en los momentos Tan difíciles Que podemos haber pasado Igles Nacer como una Regresar como un poquito En esos momentos Y ver que había En nuestro alrededor Existente Sí Preocupación Nervios Qué sé yo ¿Sabes qué eso se llama? ¿Cómo se llama eso? Una sombra Tú le puedes poner El nombre que sea Ajá La sombra le puedes poner Tormenta Tornado Bueno Esto fue como No sabemos Este Escalabajo Lo que sea Tú esa Esa tormenta Ahí escribe No para quedarte ahí pensando Si uno la vas escribiendo Y la pones así En un cuadernito Y entonces Escribes aquí ¿Qué te ha afectado Esa sombra? En tu salud Y oras Y le pides al Señor Que esas sombras Se las entregas tú Para que ya no te afecte En tu vida Para que ya no te haga daño Porque lo que te estoy diciendo Este El exterior Es difícil cambiarlo A otras personas Es difícil cambiarlo No No puedes controlar A todos Uno quisiera controlar Y que toda la gente Hiciera lo que uno piensa No para mal Sino para bien Pero resulta que No es así La gente No hace Mucha gente No hace Sino lo que ellos Creen también Que es para bien Entonces No podemos tener El control de todo Y tenemos que pedirle al Señor Que nos dé la paciencia Que nos dé el amor Que podamos devolver El bien Por mal Porque Como escuchaba yo En estos días A veces O muchas veces O casi todo El mal viene también De la misma familia ¿Verdad? Los mismos ataques Vienen de la misma familia Sí Entonces Bendecirlos Iván Hay que bendecirlos Hay que bendecirlos De la misma sangre Que corre por nuestras venas Exactamente Y había muchos ejemplos En la Biblia Que citaban precisamente eso Entonces El exterior No lo puedo cambiar Pero mi interior Exactamente Sí puedo Exactamente ¿Cómo comienza eso? Ya lo vamos a decir ¿Qué decía Santa Teresa? Sí Por eso es que Bueno, lo que te estoy diciendo Entonces A veces pensamos Que si Como estamos hablando Estamos hablando Del poder de sanación De la gratitud Pues Hermanos La sanación Ese poder sanador Se presenta No cuando vemos el problema No cuando estamos Tú dices Póngale el nombre Ese problema Yo voy a decir Como dice mi padre Ese chicharrón Tú le pones chicharrón El chicharrón uno Chicharrón dos Chicharrón tres Tú lo pones Y ahí después escribes ¿Cuáles son esos chicharrones? Ese problema No cuando vemos el problema Sino cuando Catamos El amor Que nos ha sido ofrecido Claro Cuando nos damos cuenta Por medio De No sé El Espíritu Santo La gracia del Espíritu Santo Ya en un momento De paz De tranquilidad Interior Lo que el Señor Movió Alrededor Nuestro En ese problema En esa circunstancia ¿Para qué? Para poder salir adelante Claro Entonces es ahí Cuando realmente Nos vamos Y decimos Gracias Señor Gracias por este hermano Gracias por esta hermana Gracias por No sé qué Por Radio Natividad Gracias Señor Por el Espíritu Santo No sé Tantas cosas Que Podamos agradecer Gracias por la almohada Gracias por mi cepillo de dientes Hay que buscar Por qué agradecer Bueno Claro que sí Y entonces Eso es lo que nos Wow Entonces tú cambias Verdad En este momento Tu perspectiva Bendito sea Dios Porque Dios es bueno Porque como dice Como decía hace un momento Isaías 49 Podrán Tu madre Tu padre Y tu madre Abandonarte Pero yo nunca Te abandonaré Me abandonaré Yo nunca te olvidaré Yo te llevo grabado En mis manos Eso no dice el Señor Pero fíjate También hay una historia Amigos oyentes Hay una historia Rapidito ¿Sí? Sí hay chance Ok De Santa Teresa Santa Teresa de Ávila ¿Sabes qué? Santa Teresa de Ávila Tenía un problema De que le gustaba mucho Comer La papita La papita Lo más rico Lo más sabroso Claro Y en esa frustración Que ya cayó ¿Verdad? Pues lo que hizo fue conseguir O lo que consiguió Fomentar esa frustración Pero finalmente ¿Por qué? Porque no podía cambiar Eso Y ella sabía Que eso era gula Que era gula Y era un pecado capital Exactamente Y pero no podía Entonces se frustra Cada vez que intentaba Y que intentaba Sí, vale Pero ¿Qué sucede? Fíjate Por eso es que a veces Nos centramos en el problema O sea Nos centramos en la parte De afuera En la historia Pero ¿Qué sucede? Finalmente Dice aquí la historia Se encontró con un jesuita Que le sugirió Hacer lo que San Ignacio Nos dice cuando alguien Está luchando ¿Qué es lo que nos dice? Dice Hacerlo regresar A la época de Entre comillas Consolación ¿Qué significa esto? Es la época en que En que han sido Más amados En que han sido Más amados Con más vitalidad O los momentos De profunda paz Fíjate Ya estamos entrando Más hacia adentro Más hacia adentro Santa Teresa Dijo Al jesuita Que ella se había sentido Con más vitalidad Al orar Con la pasión O sea Meditando la pasión De Jesucristo Él le dijo Pues ore Con la pasión Ore Ore con la pasión Meditando la pasión Los momentos de Jesús De la pasión Y así lo hizo Y se resolvió Todo su problema Alimenticio Empezó Por identificar Lo mucho Que Jesús Realmente Se entregó En esa cruz A ella Y a todos Santa Teresa Quiso ser también así El poder Para cambiar Le vino de dónde Del interior O sea De lo hermoso Saber que Dios Está dentro De nosotros Ella captó El amor de Jesús Que podemos hacer Por ella y por todos Por supuesto En este caso Por ti también Las comuniones espirituales Muy frecuentes Pero por eso es que te digo Tenemos que pedir esa gracia Que Dios nos ayude Pero con los dones Con los carismas Para poder tener Fortaleza Los frutos Alegría Paz Amor Que en estos momentos Ay Dios mío Pero que podamos pensar Que podamos darnos cuenta Es que fíjate Nos quedamos en el En el nombre El problema Por eso Entonces que sucede Tenemos que darnos cuenta Dentro Porque Pero viendo siempre Indudablemente Si yo miro la cruz Para Cristo Para que Cristo Me ayude Como dice San Juan San Juan En el Evangelio de San Juan Dios nos amó Primero O sea Sí Viendo a Jesús Que Él Lo dio todo Nos amó Por ti Y por mí Y tu problema Y tu dificultad Vamos a escuchar música Juan 10.10 Dice El Señor vino A traernos vida Y vida en abundancia Así es Y ahora Sara Nos va a traer canciones Música Ya volvemos Sigan en sintonía de Casa de Oración Por Radio Natividad Bien Continuamos Continuamos en su programa Casa de Oración Por Radio Natividad Cuando son las 5 y 52 minutos De la tarde Ya casi llegando al final Por el día de hoy Nuestro programa Sí, sí, sí Tenemos que mañanear La próxima vez Este No y Que nos queda Nos queda Para otro programa Para poder hacer La oración de sanación Este Agradeciendo Y vamos a dedicarle En ese programa Dios mediante Oración Oración Y Y Manden ustedes Ese día Quienes quieren O sea Por quienes quieren orar Entonces nosotros Los vamos a tener aquí Y sobre esas personas Y sobre todos los oyentes Vamos a orar Claro que sí Claro que sí Vamos a orar Pero ahorita Bueno Es importante Que tengamos en cuenta Lo siguiente Primero nuestro número De telefónico Que no nos hemos dado 04247041430 Repito 04247041430 Claro que tienen que anotarlo A millón Bueno entonces 04247041430 Muy bien Gracias Seguimos Y segundo Que por supuesto Que desde ya Le invitamos Para que vayan Aprontando El próximo 29 29 De octubre Ay la noche de luz Aquí en el centro comercial En Nueva Jerusalén Dios nos conceda la gracia A partir de las 5 de la tarde No Yo sé que vamos a disfrutarlo Muchísimo Porque Van a ver Que Invitados especiales Precisamente El gran invitado Que no puede faltar Indudablemente Nuestro Señor Jesucristo Sí Pero Por supuesto Él siempre espera por ti Y por mí La mesa está preparada Solo falta estudia Entonces desde ya Vamos a Y después viene El congreso De la Fundación Verde y Vida Que ya les avisaremos Por supuesto Saludos a nuestros hermanos De la Fundación Verde y Vida Y de verdad Que bueno Tenemos que Prepararnos Porque también Ese congreso Es un congreso De bendición hermanos De mucha bendición O sea Bueno Lo que tú dices El primer invitado Es Jesús No debemos ir Por las personas Que van a estar Porque son instrumentos Son seres humanos Pero el Señor Actúa a través de ellos Y el Señor Es hermoso Cuando Cuando realmente Nosotros lo necesitamos Él nunca nos desampara Así es Así es Y bueno A ver Y la palabra de Dios Desde la palabra de Dios También nos enseña Allí Nos enseña La palabra de Dios De ese agradecimiento Que también Por ejemplo Hablamos Cuando hablamos De El Magnificar Que es una oración De agradecimiento De quien De la Virgen María De la Virgen María Cuando ella Dice Mi alma Alaba La grandeza Del Señor Mi espíritu Se alegra En el Dios Mi salvador Porque Dios Ha dispuesto Sus ojos En mí Su humilde esclava Es una Es una oración De agradecimiento Y de gratitud Indudablemente Cuanto más nosotros Cuanto más nosotros Ella lo hace Mire Y ella lo hace Desde antes De ver todo Claro que sí Desde lo más profundo De su corazón Sabiendo O quizás En ese momento No sabiendo Lo que venía Claro Entonces A ver Es lo que nosotros A donde nosotros Tenemos que llegar De repente Esto parecerá muy No sé Muy Muy Profundo No sé Cómo es la palabra Pero tenemos que Empezar a A captar esto Tú sabes que el magnífica El magnífica Es una oración Poderosa Claro Es una oración Poderosísima Porque es una oración De liberación Es una oración De agradecimiento Es una oración Que si nosotros Supiéramos Todos los días La rezáramos Y se la enseñáramos A nuestros hijos Bueno En la casa de verdad Se reza Cuando se reza El santo rosario Y los muchachos Lo dicen Solo que nosotros Lo hacemos en plural No lo hacemos en singular Hay algunas cosas Que decimos nosotros Porque Creemos Que Dios Va a actuar En nuestra familia Siempre con poder Con Con mucha Con mucha fuerza Y con mucho poder Mira nos mandan saludos Iván Este Rosalba Carrero Ah Rosalba Para Josué Para su esposo Para sus niños Para las hijas de Rosalba Para los nietos Para todos Este es una amiguita Que bueno La conozco Como desde los dos añitos Que Dios me la bendiga Y también nos viene aquí Por favor enviar Me pueden enviar La reflexión De hoy Ah Que es la que leímos Al principio Aquí nos dan el número Y que Dios Dios les pague Desde la aldea Llano Grande Gracias Excelente programa Bueno Bendiciones Para quien Para quien nos escribe Y si le vamos a enviar En la reflexión Porque Es bueno sentarnos Y leerlo Con nuestros hijos Ahora preguntamos Y ya con esto Para ir cerrando Ajá Porque la próxima semana Como dice Vamos a continuar Hablando de esto Muy hermoso Muy bonito Y vamos a orar Porque tenemos que orar Y pedirle a Dios Darle gracias A Dios Indudablemente Pero tenemos que hacer Una oración también Por aquellos Que Dios ha permitido Que compartieran con nosotros En todo momento Sí mi amor Y la tarea De esta semana Para poder hacer Esa oración Es mirar el crucifijo Todos los días Por lo menos Cinco minutos Y decirle Gracias Señor Porque tú moriste Por mí O sea Primero Tenemos que Llenarnos del amor De Dios Y decirle Señor Te amo Y te adoro Quiero sentir Tu amor Quiero amarte Pero también Quiero sentir Tu amor Porque Y aún en la época De la sequedad A veces tenemos Sequedad En nuestro corazón El amor de Dios ¿Verdad? Pero en esa sequedad Tenemos que decirle Bueno Señor Si esto es una noche oscura Que tú estás permitiendo Así como lo decía Santa Teresa Permíteme regresar La noche oscura El momento mayor amor Exactamente Permíteme regresar Y poder experimentar Y sentir tu amor Y poder recordar Aquellas cosas bonitas Que tú has hecho Por mí Y por mi familia Entonces Pues es muy importante eso Dice el Salmo 27 Aunque acampe contra mí Un ejército Mi corazón no temerá Aunque estalle una guerra Contra mí No perderé la confianza Sí De verdad De verdad amigos O sea Es podernos Entender Poder entender Indudablemente De aquello que el Señor Nos ha dado Gratuitamente Porque ojo Tenemos que saber Que Dios nos amó Primero ¿Verdad? Eso ya lo dijimos Aun siendo pecadores Sí Aun siendo pecadores Entonces A veces Nos damos golpes De pecho Y quizás De manera Decimos cosas Hacia Dios Y realmente Nos damos cuenta ¿Qué es lo que Dios Y qué es lo que Dios Realmente quiere de mí? ¿Será que Dios quiere? ¿Para qué está permitiendo eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto ¿Para qué? ¿Será que es algo para mí? O sea Yo debo cambiar algo Primero Antes de ver lo otro Pero todo eso Mirando la cruz Qué hermoso Mira Y hay algo también Y esto está aquí Que podemos hacer Cada noche antes de dormir Ajá Tenemos que hacer una pregunta ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Hacia qué debo Mostrarme Agradecida? ¿Hacia qué debo Mostrarme Algo Algo tiene que haber Durante el día Una pequeña cosa Yo recuerdo Mi amor ¿Sabes qué? Una vez que Se me perdió la Biblia Pero ahorita se me volvió a perder Le estoy pidiendo a Dios Un alma generosa Que me regaló una Biblia Pero de letras grandes Porque Ay Dios mío Entonces Bueno Pero una vez que se me perdió La Biblia Y estaba Yo búscala Y búscala Y búscala ¿Y sabe dónde estaba? Encima del altar Alguien la había puesto Encima del altar Y para mí eso fue algo Tan significativo Porque yo decía Dios mío Tú me la O sea Encima Allá estaba La Biblia Esperándome Y entonces A ver En esas pequeñas cosas Nosotros tenemos Que ver el amor de Dios Claro Pero miren mis hermanos Toda esta pandemia Nos ha enfriado Tenemos que pedirle al Señor Que nos vuelva a dar Ese calor Que nos vuelva A enfervorizar No sé si se puede decir así Este Hacia Él El amor Y que Primero tenemos que pedir Porque si no nos sentimos Amados hermanos No podemos dar amor Es difícil Entonces Si Dios nos amó primero Como tú dices ¿Cómo podemos nosotros A personas Que nos hagan el mal Así sean De nuestra familia Este No perdonar Los otros Tener resentimiento Si Dios nos amó primero Y nos perdonó Todo lo que hemos hecho Nosotros también Tenemos que perdonar Y esos chicharrones Como tú dices Esa broma Hagan ese dibujito Hagan ese dibujito Y pongan ¿Qué es lo que? ¿Qué es donde? ¿Dónde le está afectando? ¿Y qué quieres tú ser? Entonces Después que hagas eso Quema ese papelito Y ahí se fue Todo ese chicharron Y esos chicharrones Ya no nos van a hacer daño Bien Hemos llegado ya al final Por el día de hoy De nuestro programa Casa de oración De verdad Agradecidos con Dios Por habernos permitido Conversar un ratico Y por supuesto Compartir con todos ustedes Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministra La Virgen María de José En la parte técnica De nuestra amiga Y hermana servidora Sara Frente de los micrófonos Mi esposa Y quienes servidora Le decimos Dios les bendiga Y hasta pronto Hasta pronto Que Dios me los bendiga Gracias por regalarnos Un espacio En sus hogares Pongamos en práctica Lo aprendido Y hagamos de nuestra familia Un cielo en la tierra Dios los bendiga Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video